Paloma Rocasolano. Implicación directa en las deslealtades de Leticia a Felipe VI. Estamos cada vez más cerca de acabar 2023 y en este momento la reina consorte Leticia no debe tener la menor idea de dónde meter la cabeza, gracias al tuit reciente publicado y después borrado por Jaime del Burgo donde se veía un mensaje con dedicatoria y una foto de la reina embarazada. Ahora todos los medios que no han censurado la noticia están activamente buscando cualquier nuevo dato que el abogado sea capaz de proveer, pero en vista que lo ha borrado, quizá lo más probable es que no quiera echar más leña al fuego. Sea cual sea el caso, todos se han tomado este tuit como una confirmación de que Leticia fue infiel a Felipe VI durante los años 2010 y 2011. Después dejó de hablar con Jaime del Burgo. Momento en el que éste recibió el, tenemos que dejar de vernos, de Leticia a través de una llamada telefónica. Pero en este caso el abogado no hace más que abrir un debate, con quién más le fue desleal Leticia a Felipe VI. Paloma Rocasolano fue cómplice activa de la consorte. Cualquier nombre que se mencione no sería más que una calumnia, pero ahora que se conoce que Leticia fue desleal al rey en aquel entonces, se ha empezado a barajar si es posible que haya algún otro personaje metido en el matrimonio de los reyes, y eso a su vez abre otro tema delicado, las implicaciones de Paloma Rocasolano en las deslealtades de su hija. ¡Gracias!